En unos momentos vamos a entrevistar a Walter Andrés. Cuéntanos, Walter, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo se llama usted? Walter Gabriel. ¿Y su hermanita, cómo se llama su hermenita? Emma. ¿Y cómo le dicen a Emma? Emma Gabriela. Emma Gabriela le dicen a usted. ¿A usted qué comida más le gusta a usted? Pizza. ¿La pizza le gusta? Sí. ¿Y cuántos pedazos le gusta comerte de pizza? Uno. Uno. Ajá. ¿Y qué más le gusta? Frijoles. ¿Frijoles también le gusta? Sí. ¿Y si se porta bien, qué le van a dar a reventar entonces? Cuando termina mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, cuando termina. Cuando termina tu mamá le van a dar un pedazo de pizza. Ah, excelente. Vaya, pues. Díganle adiós a los videos, entonces. Adiós. Adiós.